Y comenzamos nuestro programa de hoy para seguir hablando de lo importante que es investigar. Exactamente, y hacerlo justamente en lugares donde te dan la posibilidad, donde no tenés que pagar, que es público, que es gratuito, y eso ocurre por supuesto en todas las universidades nacionales del país. Y hay un consejo interuniversitario nacional que da unas becas estímulos. Becas estímulos, Mónica, a la vocación científica. Tenés vocación por investigar, por ser científico o científica. María Virginia Paglia obtuvo esta beca para investigar, entre otras cosas, la diferencia salarial en cuanto a la desigualdad de género y el teletrabajo en Argentina, dos temas de candente actualidad. Es de ciencias económicas. Por supuesto. Exactamente, la vemos. Bueno, yo siempre quise investigar, meterme en ese mundo, y el año pasado me llegó un mail invitándome a ser parte de un proyecto de investigación, contándome sobre estas becas, que son justamente para iniciar la investigación científica. Y bueno, me dieron como varios ejes los que podía elegir, porque tiene que estar enmarcado en un proyecto más amplio. Y bueno, me gustó mucho lo que es el teletrabajo, porque es algo que está muy en boga después de la pandemia. Y siempre también me gustó mucho orientar mi carrera hacia las cuestiones de género. Entonces, bueno, pude combinar dos cosas que me eran de interés y que creo que van a ser de utilidad para justamente poder volcarle al mundo científico estas investigaciones. Qué importante, qué es lo que decís, de utilidad para después volcarlas, y que quien las quiera utilizar las pueda aplicar en políticas de Estado, en estudios. ¿Y qué es lo que te llamó la atención en el inicio de la investigación? ¿La situación del teletrabajo y su falta de regulación, por más que haya una ley, o la desigualdad de ingresos por género? Ambas dos. Yo creo que, bueno, se nota mucho esta cuestión que, bueno, el teletrabajo, no todas las ocupaciones lo pueden hacer, y justamente las ocupaciones más dedicadas a las partes de servicios son justamente las ocupaciones más feminizadas. Entonces, bueno, el difícil acceso de las mujeres hacia el teletrabajo, y quienes pueden hacerlo también se complica mucho, porque son quienes cumplen también con tareas de cuidado. Entonces, no podés estar en tu casa sin dejar de atender a tus hijos, a tus familiares. Entonces, ahí, bueno, se combinan las dos cosas, como brecha por horas, digamos, falta de horas para la mujer para poder trabajar, se vuelve menos productiva, y bueno, y eso como repercute en justamente la dinámica salarial.